Hey, muy buenas a todos, soy Olincia01, estoy compañera de Reina Bruja Olita Fali23 Olita Tiger y Tiger Master Es un placer, Peñita Olin, ¿qué te pasa a ti con el salud de vos mal, eh? Ten cuidado que el killer está cerca, eh ¿Quién es? Lo estoy escuchando, Fali Yo también lo estoy escuchando, aquí La tengo, es un tramperín No, es una bruja, macho No, es una enfermera Es una enfermera Mírala, mírala, mírala Oh, te está persiguiendo, está pasando en esta cara ¿No la traes en esta cara? O sea, la trae, tío No, te acerca el motor, eh No, no, tírate, tírate, tírate Madre mía Esta es para evitarla, para ganarla Hay que intentar atacarle frente cuando ya hace el telpon Vale, yo estoy con el de la casa Sí, que te ha dejado empezar Vamos a ponerle la traza, corre Está al 50% Vale Yo ahora mismo no puedo hacer ni un motor Vale Hola, ¿qué tal? Hola Una ayudita Madre mía, Tiger, sigue por el equipo Sacrificate por el equipo Ah, vámonos Bueno, si siempre pasa lo mismo ¿Tú qué es un sotano? Ah, tío, madita sí Esa es la del sotano ¿Qué es la del sotano? Algo ya, la del sotano Vamos los tres a la vez No, no Que uno sí que le hacía un atado que sea Guau Aquí hay una linterna amarilla Coge la cosa No sé dónde estáis Sí, coge la del sotano No, no estoy de matado No estoy del sotano Estoy mirando al otro lado del sotano Sí, yo lo estoy viendo Yo estoy justamente Madre mía, que sale de la casa Por arriba Tira de frente Vale, lo saco yo, eh Ok A tu derecha, tira Allá No sé Pero este tiene mutación enfermedad seguramente Bien Tú, corre, tú, corre Venga Venga equipo Que podemos De cabeza Últimamente tengo una sesión Los críos siempre van al directo a por mí Está cerca Oh, otra vez te da Sí Pero déjame, tío Que Toda sesión Toda sesión Los personajes Y más Me los ha traído al motor, tío Vaya porra O sea, tengo el motor al 50% Y me ha traído al killer, digamos De cabeza Ah, dios Estoy aquí tranquilo ¿Vale, salvo a cartulena? Esperate a ver si se va O sea, tengo que dar al truco Me está buscando porque estaba pronto Con la lente de por ahí La posibilidad de la consigo sobrevivir y nunca Eh, tenés un motor al 50% eh Tenés un motor al 50% eh Al lado de la casa Es que tengo ahí al killer Ahí tengo ahí al killer Ahí rondándole a Tiger Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Enfrente Enfrente No, para frente A ver si puedo curarme, macho Porque no lo deja No, no, deja Nada más que te deshuelga Y ya va corriendo a pegarte No, no Voy a empezar otro Vale, está la univa ahora Cúrate No Mierda Mierda He fallado dos veces un motor Yo creo que la he llamado He llamado un poco la atención Vale, vale, vale Pero qué pasa Está conmigo Qué manía Mierda Está pegado, ¿no? Ahí me ha curado Sí Me he pillado Creo que ando cerca Uff Era, eh Sí, sí me ha dado Te digo Le pegó Me arrastro con un sanguijuela ¡No! ¡Tiene broma! Me mató a la chico Esta mujer se toma fatal Que le ilumine la cara desfigurada, eh Y tanto Ofega de vieja Dale Dale Un poco es un tío De un motorista Por favor Ala, está la otra de la mía La he cachado en el tamaño Yo estoy tirando Vale, y si se destuvo Por ahí Es espectacular Joder Es que A ver, donde estaba Pregunta del rol Está bien seguido Vale, ya la ha tirado A tu izquierda, eh Mira Tierra la va de gran mía ¡Aaah! Vale, para, para, para Para, para, para Para, para No, tío No Ahora va para mí ¡Holy shit! ¡Motores! ¿Dónde hay motores? Yo creo que sí que ha mandado uno ya Tenéis uno al lado de la casa ¡Joder! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? Pues yo estaba herida Pero yo te he curado rápido ¡Mierda! Mira bien En la lejanía Se está yendo Se está yendo Se está yendo Teníamos solo los motores Tenéis por ahí uno ya Empezado Ten cuidado que anda cerca, eh Anda, anda, anda Muy, 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 muy cerca Voy a buscar otro lince por aquí Para matar A tu izquierda, lince Vale Ahí está hecho Por ahí no voy bien Ahí está Vale, la tengo yo Me voy a intentar acercar a vosotros Yo estoy cerca de aquí lince Estoy subiendo Sí, creo que los motores que hay ya son los que están por la puerta Para, para, para Sí Te está siguiendo, eh Nos va a enganchar Venga Estoy yo aquí, eh Tú tienes el motor que estaba haciendo yo antes Que estaba por aquí a la puerta ¿Te va a llevar aquí? ¡No! ¡Otra vez! Está rompiendo la tabla Aquí está el motor de la entrada Me ha dejado en el suelo Levanta Recuperate Recuperando Hola, Elena ¡Hala! Me estoy recuperando Tengo ya un Una cuarta Vale, a mí me cuelga Vale, te levanto y te abargo Vale Vale Bueno, espera, espera Bueno, espera, espera Tengo tiempo Mira, vete Me voy Vete para hacer la puerta Es que nada más Nada más que Nada más que viene a por mí De atrás Para acá Para mí Para mí, por aquí Nada más que me sigue a mí, tío Vale, te veo Esto es lo mismo que a mí Pruebe Si es que no da tiempo Vale, viene a uno ¿Dónde está el uno? Hace contoneo Tengo que ir a una tienda que se mete otra vez Trlongo Hay que hacer Me mató Otra vez Ya he visto el motor El nuevo motor ya lo he visto Yo por aquí Vale, saca la utica ¡No! Estruge Y me estoy sangrando Súper rápido Yo creo que los motores Estiquelos Tampoco Me desangro Súper rápido No ha sido tanto Vale, párate, párate No podemos tardar mucho porque vendrá ahora Lanzar No sé ¿Dónde está el motor? No sé ¿Dónde hay? ¿Dónde está el motor? Ahí delante, ¿no lo ves? Sí ¿Dónde está tu...? Al lado de la puerta, donde está la casa hay otro Ten cuidado que está por aquí No, si me ha visto ella No terminamos rápido Madre Perra Está cerca ¡Muerda! ¡Ah! ¡Está lejos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta y tú vas a poner! ¿Está muerto ya, tíga? No No, estoy enganchado Mira, por segunda vez Estoy a punto de morir Estoy abriendo la puerta Estoy abriendo una No, por la causa Sí, está muerto Está yendo por la puerta Esta que está cerrada Yo voy a acercarme al que está Elena Vale, está cerrado aquí Yo he abierto el motor Hay una abierta, ¿eh? Donde estamos nosotros antes hay una abierta Vale Yo voy a saco Estás aquí, ¿eh? Yo me voy Sí Yo no paro Yo me voy ¡Torre, salí, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, ya! ¡Buena! ¡Qué buena parte de The Team! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, está ahí el tío! Desgraciadamente The Team Se ha tenido que sacrificar por el equipo Es que yo soy siempre El que tengo que salvar el culo a vosotras ¡Ojeto perdido! Sí ¡Oh, tengo una linterita maritita! Bueno Damos las gracias a Reina Bruja Sí, nada Un placer A Fally23 ¡Gracias a vosotros! Y a Tigger Master Por esta partida De The A Panther Life Tan épica y tan revoltosa En la descripción del vídeo Dejaré el link Del canal de Fally Reina Bruja Por si queréis pasaros a verlo Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo gameplay ¡Adiós!